No sé si está en la dirección, es gym.org.es Soctony desde luego no, gym.org gym.es no es oficial, gym.org si está en inglés ok, esta es la oficial entonces voy a poner la oficial, que está en inglés claro, claro que está en inglés, claro ¿qué le vamos a hacer si las cosas están en inglés? pues aprende inglés, que no quiera, pues peo para él venga, me lo voy a descargar podéis ir descargándolo, gym.org download, download, BitTorrent no directly, ¿vale? Microsoft Windows fijaros que detecta que tenéis Windows, porque no tenéis el cliente de Torrent y venga nos van a quitar internet de un momento a otro, así que mire, este es el grupo, también os podéis meter en esta ¿y qué pasa? que tiene curso pero te cobran, luego tiene tutoriales, ¿vale? a ver si son gratis tutoriales de gym 119, ¿ok? pues nada mire, y tenéis también el inglés que hay que aquí lo veis o no entonces podéis meter por aquí y viendo los tutoriales y haciéndolo aprender es cuestión de uno al final así que está todo en internet ya, antes, mirad pero ya este verano, está aburrido pues me voy a hacer mi me pongo a aprender lo que yo os quiero ahora tenéis diseño 3D con Blender mira que cosa más chula este link es que este es el que la he hecho yo os intento enseñar todas las opciones que tenéis tenéis un montón de opciones ¿vale? y hay gente que os enseña gratis yo es que teniendo espada láser entonces gente tan guay que da tutoriales gratis Pedro aquí ¿vale? si Giro te cuenta algo porque él no quiere estudiar ni trabajar porque viene aquí a reírse un rato y a pasarlo el rato pues que no te moleste a ti el que no quiera hacer nada que no moleste por lo menos ¿vale? aquí os explica con imágenes como hacerlo mira selecciona le pone un un flow luego le pone el color verde y tiene el sable láser ¿vale? lo podéis hacer con vuestras fotos también yo voy a empezar por una cosa chiquetita chiquetita porque esto tiene ya os digo esto tiene vamos lo más grande ¿os lo estáis descargando o no? yo lo voy a instalar que cuando lo tengáis instalado empezamos si no lo voy a ir grabando en pen por si nos quitan el internet la instalación no la tengo que explicar ni nada si os tengo que explicar cómo instalar un programa hasta la altura os digo es la alternativa a photoshop profesionalmente la gente usa photoshop pero ¿qué pasa? me cuesta dinero que la gente lo piratea mal ya está úsalo y este es gratis ¿el qué? no, el gym es gratis el software gratis es como Ubuntu es libre no gratis libre y además gratis dos cosas ¿vale? entonces pone el software libre pero además gratis es software libre que no es gratis distribuciones de Ubuntu que tú las tienes que pagar libre es que cualquiera se lo puede descargar modificarlo dependiendo de la licencia usarlo ¿vale? ya lo tengo instalado tengo él instalando cuando arranca la tipografía esto es los tipos de letra ¿vale? bajaros una foto bajaros una foto clara que no tenga nada porque vamos a hacerle cosas no bajéis una foto que tenga efectos aplicados porque tiene efectos aplicados no tiene mucho sentido lo que vamos a hacer hombre, tú la ves tú la ves y yo foto normalmente si tú la ves una foto tuya normal no tiene efecto venga lo primero que se ve es que es un poco rara la interfaz ¿vale? porque está la interfaz de la ventana principal es esta donde se cargan las imágenes y luego las barras de herramientas las tiene por aquí sueltas así que voy a intentar organizarlo más o menos así ¿vale? abrí la foto es fácil ¿no? archivo abrí me voy a documento es que no sé dónde la he guardado en documento está ahí está ahí está dice la imagen tiene un perfil de color pues esto os podía tirarme tres horas explicando los perfiles de color no lo voy a hacer le dais a convertir y ya está y ahí tengo la foto voy a explicaros dos cositas nada más para que no os liéis primero recortar ¿vale? ¿cómo recorto? aquí tenéis un montón de herramientas yo quiero recortar escalado rotación inclinación perspectiva volteo transformar rejilla transformar rejilla en una panza rey luego la vamos a ver con esto nos podemos tirar tres horas siete diez horas recortar seleccionar voy a seleccionar voy a pulsar aquí que va ahora tengo otra herramienta y me hace guarrería seleccionar todo nada para seleccionar le doy aquí ¿vale? que es el rectangulito este selecciono esto y ahora ¿cómo lo recorto? porque yo no quiero el resto de la foto ¿qué hago? edición no seleccionar imagen recortar a la selección aquí está pon ya está zoom ¿dónde tiene esto el zoom? el más aquí ¿dónde está el más? el de teclado control no 100% filtro ¿vale? artístico cubismo ¿vale? filtro artístico espérate lo voy a poner otra vez pero le voy a poner un poquito menos ¿vale? un poquito más en la cara ahí esto ya es mucho David gracias demasiado ¿no? ¿vale? pues nada ahora voy a ir a investigar un poquito con lo artístico decorativo añadir bisel a ver yo no veo nada si se ve un poquito aquí lo veis ¿o no? no se ve mucho pero si añadir bisel lo voy a poner más grande para que lo veáis más ya es que se ve un poquito el borde pero no estoy probando destello distorsiones aplicar lente ¿lo veis? aquí es que me puedo tirar media hora y no termino nunca así que lo único que os pido es que que le aplicáis un filtro de un filtro artístico ¿vale? eso y otra cosita tenéis aquí la herramienta texto ¿por eso dice quita eso? ¿eh? porque arriba le puede dar la X y si la quita ¿qué pasa? y aquí ¿quita el qué? esa la barra esa que tiene aquí no quiten nada tío le voy a dar aquí ¿vale? y escribí un texto le aplicáis un filtro y escribí un texto Spiderman y Deadpool pero esto es muy cutre ¿no? esto hay que ponerlo un poco más bonito hay que ponerlo más grande ¿dónde se centra? aquí justificado ¿o veis o no? aquí a la izquierda centrado el color ¿qué? ¿te recomiendo que el fondo se la diferenció una vez que creo el texto aquí están los tipos de letras si queréis os descargáis algunos yo le voy a poner ese ¿vale? y ahora viene lo más importante cuando crea un objeto nuevo con un texto se crea una capa aquí a la derecha ¿lo veis? tengo la capa de la imagen y la capa del texto si yo hago clic en la capa de la imagen se supone que la puedo mover con esta herramienta ¿vale? herramienta mover pero no ¿por qué? porque estoy tocando la otra control Z cuando equivoqué le da control Z a ver si ahora me deja me tengo que poner encima y que salga la flechita esa y no me deja ahora ¿qué tengo que coger texto si no? ¿sabes lo que dice Oscar? que claro si el texto es rojo y el fondo es rojo se ve un gruño pero bueno y a ver si puedo aplicar la capa a ver bueno para empezar está bien y luego hay que exportarlo a un formato que se entienda lo guardáis con el formato de GIMP que es XCF ¿vale? le ponéis mi montaje y luego hay que exportarlo el XCF no se ve en internet ¿qué tengo que hacer para verlo en internet? archivo exportar y aquí ya le ponéis el PNG o el formato que queráis ¿qué formato se usa más en internet? el JNB JPG pues lo ponéis aquí PNG y donde se cambia aquí JPG ¿vale? elegí el JPG le dais exportar podéis decir la calidad ya lo tenéis ya os digo le montáis un filtro artístico que se ve más bonito lo probáis ¿vale? ok y luego le ponéis el texto ¿vale? ¿vale? ok ¿vale? ok